Ya regresamos por ahí mis amigos, vamos a dar un saludo para el amigo Alejandro Pardos hasta Miami Saludazos cordiales, toda la gente que está por ahí en la Unión Americana Ahí para mis amigos, están acompañando, familia Loredo, familia Nava, familia Flores por supuesto Lo vamos a enviar con mucho cariño, los amigos están solicitándose corridos, se los enviamos Poporri de corridos solicitados, esto dice Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Mi amigo se metió a la mafia, pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de eso, por costales que pagan al mes Todos le dicen el centenaje, la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más corre que traen carros del año, y ya lo ven con el signo de peso Con persiga el gobierno gabán, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresan con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y la esculta como beluga El enviado a los correos solicitados, cuando hay maestras del mundo entero Para todas las mujeres valientes, el corrido de Laurita Garza se lo enviamos A orillas del río Bravo, en una siena escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Alguiaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro el de Laurita Garza La maestra de la escuela, la última vez que se vieron Ella lo mandó llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, tú decías que me amabas Que era cuestión de esperar Alguiaron dos cuerpos muertos, cuando hay maestras del mundo entero Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni paz Hay cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lobos de un caballo Y las francas de una dama A lo moren buen caballo Pa' poder a mi ranchera Y aunque me siento contra yo Me pierdo en una cadera A cuando nunca le fallo Y a la dama lo que quiera Cuando yo fuera quisiera Que con mi cuero forrara El gusto de una monjera Y que lo usará una dama Y así ya después me he muerto Si mi alma reclama Estar entre mis dos hijos Los lobos de un buen caballo Y las francas de una dama El cual enviarnos con la recita Carretera, compadre Enviándose los correos a solicitar Corrió el cartanero Ya muy tarde se oye un tiro El 19 de enero Hirieron a Casimiro El 19 de enero Irieron a Casimiro Recordando las caderas Con pistolas Con pistolas dispararon Muy mal heridos Fernández El suelo Lo levantaron Se lo llevaron cargando Al carro que es mucho amor Ahí lo va acompañando Al carro que es mucho amor Su esposa y un rapita Andrés Andrés Corrinos De los corridos solicitados Por allá Saludando a todas Las racitas visteadoras Esta bonita machecita Aquí en Puerto Suelo Cerro de San Pedro Comadito ¡Saludazos para ustedes!